¿Qué es lo más importante? 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 Trump tiene sus basamentos entonces porque básicamente eso fue lo que él incluso antes estuvo pensando en el manejo porque hubo una gran cantidad de votación que era virtual, que era por Internet, que la gente votaba. Era un fraude montado, previsto, montado previsto y él lo denunció con tiempo del año 18, supuso la intervención de potencia extranjera, la hubo, las máquinas efectivamente, las máquinas de dominio de Smartmatic son máquinas manejadas desde afuera, hackeables y adulteradoras como ya hay. Bueno, ya pasó en Venezuela, Venezuela pasó lo mismo, ¿no? Ey, Venezuela montó eso. Claro, se montó eso. No, mira, este, yo no sé cómo está tu público informado o no con la, con la, la, la dictadura mediática que existe a nivel mundial de todos los medios norteamericanos contra Trump y las redes sociales censuradas, el YouTube, el Facebook, todo, hay que hablar con prudencia ahora, este, yo no sé, que me eliminen, ya no me pueden eliminar de mi sitio, pero ojalá. Bueno, 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 de todas maneras, mira, Trump ganó, Trump ganó las elecciones, te voy a decir una simple cifra, el señor Obama ganó en setecientos y pico de, lo que llaman los condados, ¿no? Este, este, Hillary Clinton incluso también, creo que hubo algo parecido. Trump ganó en dos mil setecientos condados, esto es verificable, el fraude de ellos lo consentaron en, en, no sé, cuarenta, cincuenta grandes condados muy superpoblados, que entonces permitieron toda aquella marremuncia de maquinarias del Partido Democrata dispuestas a delinquir. Y eso fue lo que hicieron, delinquir. Bueno, se van a envainar, porque todo eso tiene cabeza visible, y van a ir preso, ¿ah? Esto termina con preso. Hay factura, hay factura, Alberto, hay factura allí, seguramente. Claro. Entonces, para resumir, analicemos esa parte. No, no, que viene una, viene un cambio de etapa en los Estados Unidos, viene un régimen, un segundo, un segundo gobierno de, de Trump, donde se hará visible o será visible un cambio de óptica hacia el hemisferio, donde Trump va a tomar, seguramente necesita tomar las banderas de, de ser desde el Departamento de Estado norteamericano, garante de las libertades políticas y de la eliminación de regímenes fraudulentos. Como el, el castrismo en Cuba, el sandinismo en Nicaragua, el peronismo delincuente argentino, yo no hablo del peronismo histórico y, digamos, históricamente solvente, hablo del, de los chilenos ya acorralando al, al derechita cobarde este de Piñera, hablo de hacer inviable un triunfo de Petros en Colombia, es decir, hay una, hay una especie de nueva óptica de Estados Unidos. Bueno, México, México también, que México pasó lo que hay. México, solo que México es de mírame y no me toques, porque es tal la corrupción histórica de la clase política mexicana fusionada con el narcotráfico, que es difícil, incluso hasta las propias excepciones del llamado Partido Nacional de Fox y del otro Calderón, fue tan la corrupción que rápidamente se los trago vivo aquello. No, es que el problema nuestro es complicado. El latinoamericano, digámoslo, latinoamericano. Bueno, sí, el Estado del partido, cuando son partidos que representan clientelas, clientelas de depredadores de bienes públicos, sí, pues muy poco lo que se puede salvar y, por supuesto, las consecuencias las paga el pueblo pobre. Entonces, somos... Ahí está que en Argentina también. También, con el peronismo, así es. Exacto. Y el, y la gente esta de, del que no era peronista, es que hoy, que acaba de salir. Sí, cristianismo y el otro. Sí, 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 Macri, Macri, Macri. No fue un gobierno de milagros económicos ni nada por el estilo. Un gobierno de cómplices también, de fortunas malavidas, etc. Resultado, mi amigo, estamos peor de lo que la gente se imagina, pero hay luz al final del túnel. Tiene que haberlo, tiene que haberlo. El imperio que va a influenciar esta etapa de la reconstrucción de estados-nación, las llamados patriotas del mundo, contrarios a la ideología del globalismo de Obama, de los Clinton, del globalismo de Biden, el globalismo de los partidos socialistas europeos, el globalismo de la MUD. Esa propuesta boba, delincuente, de estas propuestas políticas absolutamente carentes de vertebración moral para defender los derechos de los humildes y de los no nacidos, por ejemplo, estos abortistas, feministas, ladrones de pacotilla, antipatriotas. Esta gente va a pasar, va a pasar en la historia y en la regeneración moral de muchas sociedades. Y nosotros aspiramos a estar, sí, con la primera etapa de esa regeneración política y moral. Deberá haber un nuevo Estado de Venezuela, un Estado de República con separación de poderes, con verdadero sufragio soberano de la población que vota por gente realmente honorable. Deberemos restituir las bases mismas de la democracia republicana. Deberá haber un nuevo Estado de Venezuela, un Estado de República con separación de la población que vota por gente libre de la población que vota por gente libre de la población que vota por gente libre de la población.